En la cadena COPE, la tarde con Cristina. ¡Fan la prima! Me llama desde Bruselas, Teresa Jiménez Becerril, heroica esposa, hermana del concejal asesinado en su momento en Sevilla, que está en una batalla, como todo lo que ya hace ejemplar, para intentar parar de aquí a esta noche ese ignominioso concierto que en Sevilla piensan dar los chicos del maíz. Se trata de poner en antena canciones que escarnecen, entre otras cosas, la figura de Ortega Lara. Recuerden ustedes que los chicos del maíz son unos musiquillos, o así pretenden, de origen vasco. Puse la cuenta que sí, que no va bien. De origen vasco. Tela, ¿eh? Tela. De origen vasco. Veis, son inútiles. Es de ser inútiles, ¿eh? Que, entre otras cosas, han apoyado a la red juvenil de ETA, a Sergi. ¡Palabra! Y suenan de esta manera, además, las criaturas. Para mi gente, como Allende, venceremos. Tengo la rabia de cien mil estudiantes, helenos. Escupo veneno, hago pleno, piso, firme el terreno. Blasfemo, mezclo alcohol y buprofeno. Jodo a tus baremos, con muscos y frenos. Estalo como Tora, tú quieres vivir en los estates y yo en Pandora. Clase trabajadora, heridas cicatrices. La lucha necesita de estrategia. No de bíceps, fuerzas motrices. De mis raíces los reniego. En mi funeral sonará seguro el himno de riego. Suyo como Diego, estreno, subimos el mercurio. Ode, Té. Estamos buenos como Pira Rubio. Sonata. En el templo del tigre, tenemos una vana de plata. Para esperanza, guirre, mensaje, vacile, no creo en deidades. Me cago en la semana santa, el obispo y los cofrades. ¿Qué es lo que falla, mami? Cada vez que saco un tema nuevo, la VT monta una mani. La globalización burguesa. Es que empresario sin moral. Oye, niñas tailandesas. Anuncios de compresas. O paso brendesa. Aspirantes a princesa. Lo siento, nena. No busco el estrellato, pero fui portada en ABC. Y sinceramente, salí guapo. Rita Barberá, deficiente mental. Desalojo el cabañal con métodos de la Gestapo. Playas de cemento, aspirantes a metro sexual. Venden su alma por contrato. Si muere fraga, brindaré con cava. La copa ella o lo de mira, ser más vale que lo haga. Falan que no me traga, tampoco los cazapasta. Ya estoy en el punto de mira, de barrera y marlasca. Yo lucho, tú te arrastras, tú por la pasta. Yo en proceso como Kafka, rapero de caza. Como tal y cual y yo. Paso del flashy, paso del gangsta. Egocentrista, iconoclasta. Desato la histeria. El alcalde de Big merece ser deportado a Siberia. Hijo de la periferia, de la precariedad. Tú escupas putas y gueto, yo escupo realidad. Con tanta crisis no quedan más cojones. Los chicos del país a las elecciones. Mercenarios, periodistas, a anti-anticapitalistas. Con tanta crisis no quedan más cojones. Los chicos del país a las elecciones. Es necesario que el pueblo resista a anti-anticapitalistas. Solo muerto me quitarán el arma como a gesto. Mi arma es mi palabra y esta rabia es sentimiento. Después de esto es cierto, puedes morir. O te va a costar dormir más que a María San Gil. Como Johnny, cogí mi fusil. Contra políticos maderos corruptos de este país. No estoy feliz porque Taplana lo deja. Estaré feliz el día que lo vea entre rejas. Es deprimente, la corrupción funciona en Occidente. Por eso fabricams aún son presidentes. Por eso dicen que Valencia ha mejorado. Sí, claro, para el visitante adinerado. Pregunta lo bonita que está Valencia. A los que les niegan la ley de dependencia. Pregunta a las víctimas del metro. ¿Por qué? Cero responsables a pesar de trenes obsoletos. Pregunta a los que estudian en barracones. Si la Fórmula 1 les trajo nuevas sensaciones. Pero hoy yo tengo el arma y ellos cavan. Quiero ver la tumba de Rita diseñada por Calatrava. El fin de mes no acaba y sigo sin vivienda. Soluciones que dan, no hay quien las comprenda. Pisos de 30 metros, vaya cara. Si tenía más metros hasta el culo de Ortega en Lara. Y claro, hay presos políticos cubanos. Son cinco y están en suelo americano. La prensa, sí, que siga con su circo. Viva Fidel y libertad para los cinco. Y es triste que un Nobel de la ciencia diga que la raza negra tiene menos inteligencia. Lo mismo en Saplana su estudio ha basado. Que pierde inteligencia conforme gana bronceado. Otro poli la ha palmado y no esperen que llore. Que a los que caen de los andamios no les rinden honores. No quiero lágrimas ni flores, hoy me despido. El 20N me inmolo en el Valle de los Caídos. Con tanta crisis no quedan más cojones. Los chicos del país a las elecciones. Mercenarios, periodistas, a, anti, anticapitalistas. Con tanta crisis no quedan más cojones. Los chicos del país a las elecciones. Es necesario que el pueblo resista. A, anti, anticapitalistas. A, anti, anticapitalistas, 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 a, anti, antic